Hollywood. Y lo comparamos con los siete principios de la empática historia persuasiva. Primero, el personaje. Quiere algo ese personaje, ¿no? Es la necesidad. Ese personaje que los analizan es la necesidad que yo tengo que analizar con él. Punto número uno. El segundo, tiene un problema. En Hollywood tiene un problema. Bueno, nosotros también. Quiero ver a mí, quiero ver a mi personaje cuál es ese problema que él tiene. A mi héroe, ¿cuál es ese problema que él tiene? ¿Para qué? Para poder entenderlo mejor. Siempre tratando de evitar de preguntarle el por qué. Porque el por qué te intimida a que des demasiada información. Hay muchas otras formas de hablar alrededor sin decir, che, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece como que tenés que rendirme cuentas. ¿Ustedes vieron cuando yo hablo del dolor? Yo veo la necesidad, veo la necesidad y veo el problema. Y cuando hablo del dolor, ¿qué es lo que hablo? Es la cima. Porque si la persona no tiene dolor, ¿qué pasa? No va a cerrar. Si yo no tengo dolor, si yo no tengo ningún dolor en lo que estamos haciendo, yo puedo tener problema. ¿Qué sé yo? El problema de tener un auto nuevo. Pero no tengo dolor si los autos que tengo andan muy bien. Encuentra el guía, encuentra la propuesta. El guía sos vos. Les das una propuesta. Que la propuesta siempre es en base a cómo solucionar el dolor del otro. La propuesta no es lo que vos querés vender. No es lo que vos querés deshacerte. No es lo que vos querés que el otro haga. La propuesta es justamente lo que el otro tiene que hacer para solucionar. Eso va a atraer a eso. Eso va a persuadir. Y de ahí vamos a llamar a la acción. Le vamos a pedir algo. Con un plan. ¿No es cierto? Con el plan que son los resultados. Lo que todo lo comparamos. El negociador que sabe que el ser humano compara todo, es el negociador que tiene mucha más ventaja. Y buscamos una ventaja. Estamos acá, estamos viendo estos videos, porque buscamos esa ventaja. ¿Cómo es la ventaja, Pablo? Bueno, es simple. Esta ventaja está en que si yo conozco tu dolor, yo te pedí, vos me dijiste que no, estoy esto. Entonces yo más o menos ahora entiendo lo que te gusta o no. Entonces de ahí que digo, bueno, yo no quiero que vos me compares con mi competencia. Yo quiero que vos me compares con quien yo quiera. Y yo eso lo explico bien en detalle. Porque uno de los elementos más claves en todas negociaciones es saber cómo al momento de pedir, yo puedo hacer que él te compare con algo que vos querés que te compare. El gran error es pensar que eso yo lo dejo al azar. Estamos comparando continuamente. Pero no es malo. Pero el buen negociador sabe usarlo a su favor para estar un paso adelante. Este es el a-ha moment. Es el momento en que nuestros clientes dicen, claro, claro. Y una vez que lo usas, es tan fácil. Es fácil porque no lo usan todo el día. El secreto está en captar la atención, en captar la curiosidad. Mi nuevo libro habla sobre curiosidad. Porque la curiosidad es... Y la influencia. Si yo capto, no es cierto, tu atención y tu curiosidad, yo lo tengo. Y la mejor forma es a través de la historia. Por eso estudié Hollywood. Me fui a California a entender cómo es esto. Porque cómo puede ser que yo en una negociación no pueda mantener a esta persona por una hora o dos horas. Pero cuando empecé a hacer con historia, ¡Uh! Nosotros podemos mantener a cualquiera ahora. ¿Por qué? Porque justamente utilizamos eso. Y de ahí vamos a la acción. ¿No es cierto? Que la acción, ¿qué es lo que es? Evitar el fracaso, el no arreglo. Hay que mostrar. Ahí puede haber un fracaso. El no arreglo. ¿Y qué es lo que trae el no arreglo? Trae miedos. Entonces, usemos los miedos a favor nuestro. ¿No es cierto? O el éxito. Escribir la victoria de tu contraparte. El éxito. Si vos querés una muy buena implementación. Los estudios de Harvard, los estudios de Yale, todos estos estudios han demostrado. Y la práctica te demuestra que la mejor forma como negociadores para la implementación, lo que hacemos es felicitarlos. Che, Steven, espectacular. Lo que te estás llevando es esto, esto, esto. Y ustedes ven que la gente te lo hace. Pero lo hace para cerrar. Cerrar el trato y mejorar la implementación. Che, Baltazar. No, Baltazar, fantástico. Mirá, lo que están logrando ustedes, voy a Steven, es realmente notable. Porque nosotros no estábamos dando esto, esto, esto. Y ustedes se lo están llevando, ustedes están haciendo esto. El compromiso mío va a estar de hacer un seguimiento, va a estar en esto, en lo otro. Entonces, no, no, lo felicito. Ahí está, ahí está el secreto. Es como una película sin final, ¿no es cierto? Pero que no fue, que no fue que, porque hay una película que puede no poner final para hacerte pensar, ¿no? Pero está todo el desarrollo para hacerte, para tirarte ideas. Ese es el final. Pero una película que, tac, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nos quedamos sin presupuesto, querido. ¡Ah! ¿Viste? ¿Para qué me lo hiciste ver? No, nos quedamos sin presupuesto. Entonces, ahí está. Está marcado la página 41 del libro. Hollywood, empática, historia persuasiva. Y la historia, como les dije, es el arma para organizar la información. No tratemos de descubrir una nueva forma de organizar la información. Si ya está demostrada con billones de dólares por Hollywood. Los invito a que vean otro video acá en YouTube.